Hola, soy Claudia Orunaga, el Trade and Innovation Center de Amcham, Perú. Nosotros nos enteramos de Texullo como su primera iniciativa el año pasado, en base a la respuesta que se tuvo. Nosotros decidimos este año participar como organizadores y ha sido una experiencia muy gratificante para nosotros porque nos ha permitido conocer a peruanos en Estados Unidos en los rubros de ciencia, tecnología e innovación. Hemos aprendido de nuevas tendencias y nos ha permitido también ampliar nuestro red de contactos con profesionales de primer nivel. Invitamos a todos los interesados a que puedan participar de la próxima edición que sabemos que va a ser muy provechosa para todos los que se animen.